Desde el kilómetro cero hasta el 26 en el tramo que comprende desde el puente Bicentenario en Concepción hasta el enlace Patahual duró 24 horas cerrado por la peligrosidad que significaba el tránsito en el sector. Tras la reapertura, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, dijo que espera que esta ruta pueda mejorar su calidad y estándar, ya que son los vecinos de la comuna quienes deben asumir el costo de tiempo en viajes para llegar hasta Concepción. Aseguró además que el camino de la madera es uno de los que actualmente tiene mayor inversión pero que aún así es insuficiente. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, arribó hasta la zona luego que su vuelo hasta Antofagasta fuera derivado desde Santiago hacia Concepción y participó del Cogrid Regional. Dijo que la ruta de la madera siempre ha sido candidata para que pase a tener una gran doble vía y que tal vez ya es hora de que deje de ser una idea y que es necesario tener esta conversación. Siempre pensamos que sería una buena candidata para hacer una gran doble vía, hay mucha carga que pasa por ahí, así es que vamos a estar en nuestra carpeta de ideas, no de proyectos concretos, pero probablemente va a ser bueno que hagamos esa conversación pronto. Recordemos que no es primera vez que la ruta de la madera debe ser cerrada. Ya ocurrió en el sistema frontal anterior en el mes de junio debido a la peligrosidad de caídas de árboles y deslizamientos de tierra.